Esta canción va dedicada a mi hermano más pequeño que más quiero. Te quiero, son más. Todo va durando el tiempo. Desde pequeños caminamos solos, pasamos tristezas y algunas alegrías. De los así, nos tuvimos siempre para siempre uno al otro. Tanto la espalda, luchamos por el mundo. Nuestra compañía siempre va nuestro tesoro. De los así, nos tuvimos siempre para siempre uno al otro. Tanto la espalda, luchamos por el mundo. Nuestra compañía siempre va nuestro tesoro. Nuestra compañía siempre va nuestro tesoro. Nuestra compañía siempre va nuestro tesoro. De los así, nos tuvimos siempre para siempre uno al otro. Tanto la espalda, luchamos por el mundo. Nuestra compañía siempre va nuestro tesoro. 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 Nuestra compañía siempre va nuestro tesoro.